La Procuraduría dice que la Fiscalía debe reactivar las 28 órdenes de captura que estaban suspendidas contra la ex cabecilla de las FARC alias El Paisa por petición de la Jurisdicción Especial para la Paz. La representante de la Procuraduría dijo que la Fiscalía debe reactivar las órdenes de captura contra Hernán Darío Velázquez alias El Paisa por orden de la Jurisdicción Especial para la Paz. Correspondería al fiscal revocar la resolución correspondiente que dejaría sin efecto la suspensión de la ejecución de las órdenes de captura que se han emitido en virtud de la aplicación del Decreto Ley 900. Añadió que se debe explicar qué pasará en el proceso si es capturado. Sí, compareciendo privado de la libertad, aún continuará en la etapa dialógica y por lo tanto en el carril correspondiente a la Sala de Verdad para efectos de conseguir sus sanciones propias del sistema. Por su parte, la defensa señaló que no está de acuerdo con la decisión de ordenar la captura de alias El Paisa para que comparezca ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Nosotros consideramos que el señor Hernán Darío Velázquez Saldarriaga sí ha cumplido con el régimen de condicionalidad. Sí ha cumplido con el régimen de condicionalidad. Este es el asunto de fondo y hay problemas de seguridad, tanto jurídica como personal. La petición de la Procuraduría será resuelta a las cuatro de la tarde.